¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Cuando usted dice... ¡Marajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Marajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Por qué te metes en nuestra vida si no te debo?